Vamos a ver, reclutada por una asociación secreta de niñeras, Kelly lucha contra el coco y sus monstruos cuando atrapan al niño que ella cuidaba en Halloween. Así que por si no lo viste o lo dejaste a la mitad, déjate cuento, guía de niñera para cazar monstruos. Esta película comienza con una niña llamada Kelly, la cual empieza a ver como en su cuarto pasan cosas muy extrañas y de un armario empieza a salir una mano aterradora, pero ella despierta y notamos que fue solo un sueño del pasado. Entonces Kelly al estar en medio de la clase, el maestro le llama la atención y le pide que resuelva el ejercicio aunque ella demuestra que es muy inteligente y lo resuelve mentalmente, además en el salón está el chico que a ella le agrada. Poco después ella está con uno de sus amigos, quienes escuchan una fiesta de Halloween que habrá esa noche, así que ellos quieren ir. Por la tarde que él está preparando su disfraz, aunque llega su madre y le dice que tendrá que ir a la casa de su jefa puesto que le dijo que sería niñera ese día, así que Kelly se niega un poco pero termina aceptando. Por la noche Kelly está en la casa de la jefa de su madre, quien está disfrazada y lista para irse, así que le explica de cómo debe cuidar a su hijo llamado Jacob, el cual tiene muchos problemas para dormir. Luego la madre se despide mientras Kelly ve que su hijo se está comiendo muchos dulces, por lo que se lo niega y lo manda a dormir, sin embargo Jacob asegura que puede ver a los monstruos, mientras ella le dice que también crea verlos antes, pero que solo era en su imaginación. Más tarde que él está hablando con su amigo, el cual si fue a la fiesta, mientras Jacob empieza a escuchar cosas y de su armario sale un hombre muy extraño llamado Gran Guiñón, o también conocido como el Coco, quien le dice que con su imaginación puede hacer que las pesadillas sean reales, entonces le dice que con su ayuda llevará las pesadillas al mundo real, al mismo tiempo Kelly se aproxima por tanto ruido que escuchó, así que se da cuenta que hay un monstruo en la cama del chico, mientras nota que otro se lo lleva en un costal y todas las criaturas logran escapar del lugar, debido a ello llama a las autoridades pero no le creen, ya que esa noche es de Halloween y piensan que es solo una broma, al mismo tiempo llega otra chica llamada Liz, que le dice que detectó la actividad de una niñera en peligro, también esta nueva chica trae a su propio niño por cuidar, por lo que se da cuenta de todo lo que pasó y juntas salen a investigar, ya que se dieron cuenta que los monstruos dejaron un rastro, más tarde ambas jóvenes llegan al lugar donde ponen una carnada para atraer a los monstruos, así que estos pronto aparecen y Liz atrapa a uno de ellos, por lo que piensan intercambiarlo con el chico, por otro lado los monstruos dejan a Jacob en casa del Gran Guiñón, donde este último les dice que pronto dominará el mundo con todos los monstruos que logra imaginar con el chico, así que lo deja en un cuarto que simula ser el suyo, entonces trata de hacer lo que se duerma para así comenzar con su plan, aunque Jacob no parece tener intenciones de dormir, regresando con Liz llega a su guarida donde tiene a otros amigos, quienes le ayudarán a recuperar a Jacob, por lo que pronto se dan cuenta que es el Gran Guiñón, el cazador del sueño, entonces dejan libre al monstruo, pero ellos le dejaron un rastreador, así que piensan seguirlo, aunque la criatura se da cuenta de esto y rápidamente le marca a su jefe, quien le dice que los guía a otro lugar donde se encontrarán con un viejo amigo, más tarde las niñeras llegan a donde los llevó el rastreador, el cual es justamente la casa donde es la fiesta de sus amigos, además también está el chico que le agrada a Kelly, después bajan al sótano y se dan cuenta que la criatura está ahí, aunque también está una extraña sombra, la cual trata de seguirlas, pero Kelly logra deshacerse de ella, por otro lado Jacob aún se resiste a dormirse, y Gran Guiñón empieza a perder la paciencia, así que sabe que tendrá que pedir ayuda con alguien más, mientras el equipo de Liz reúne algunas cosas entre todo el mundo, ya que tienen pensado un as bajo la manga, por lo que notamos que la red de niñeras está por todo el mundo, entonces necesitan un amuleto especial, así que van con una mujer que tiene muchos gatos, pero ella no está sola y está acompañada por el Gran Guiñón, quien le pide el collar primero, así que la mujer acepta, puesto que también es malvada como él, debido a ello Gran Guiñón está contento, y también se lleva a Liz, mientras que los gatos siguen a Kelly, la cual los distrae con su mayor debilidad, y logra escapar de ellos, más tarde el Gran Guiñón usa el collar para hacer dormir a Jacob, el cual empieza a soñar pesadillas, por lo que el plan está funcionando tal cual, al mismo tiempo Kelly logra seguir el rastro, por lo que se aproxima al lugar donde podrían estar los demás, no obstante es detectada por los monstruos, así que va por ella, pero esta se deshace de ellos muy fácilmente, ya que contaba con algunas cosas de las niñeras cazamonstruos, por otro lado el equipo de Liz logró hacer el polvo de ángel, así que se disponen a ir a ayudarlos, aunque la sombra de antes los está acechando, y los deja a oscuras, volviendo con Kelly logra salvar a Liz, y ambas siguen buscando, por otro lado los amigos de las niñeras, logran atrapar a la sombra en una caja especial, el cual se ve muy extraño y tierno, pero no demasiado, volviendo con Kelly y Liz, llegan con Gran Guiñón, así que tratan de sorprenderlo, pero este es muy astuto, y no los deja terminar su plan, después llegan sus amigos, y le lanzan el polvo de ángel, aunque el malvado se los quita muy fácilmente, mientras presume de sus habilidades, y de que unas simples niñeras nunca lo atraparían, después Gran Guiñón se burla de ellos, mientras juega lanzando el polvo de ángel al aire, así que rápidamente Kelly hace unos cálculos al respecto, y sabe que si logra darle en el corazón con ese polvo especial, podrá deshacerse de él, entonces termina con los números, se lancia hacia el villano de los sueños, y logra colocarle el polvo directamente en el corazón, el cual se empieza a debilitar rápidamente, Kelly se despide de él, mientras este desaparece, luego van por Jacob, a quien le dicen que es más fuerte que sus pesadillas, y los monstruos que creó, por lo que le dicen que con su mente, podrá deshacerse de ellas, así que Jacob se acerca, y lo intenta, por lo que de una logra mandarlos al más allá, sin embargo pronto se dan cuenta que hay otro problema, puesto que ya es demasiado tarde, y la madre de Jacob regresará a casa, y no los encontrará ahí, aunque se las ingenian y pronto regresan a casa, antes de que la mujer llegue, entonces cuando la madre llega, se da cuenta de que su hijo está dormido muy tranquilo, por lo que le agradece a Kelly por todo, ya que ella no logra que se duerma temprano, más tarde Liz le dice a Kelly, que por su valentía, verá la forma de que sea parte del grupo, aunque tendrá que pasar por algunas pruebas, además le menciona que Gran Guiñón, tiene una hermana, por lo que no estará nada feliz, por lo que le hizo a Gran Guiñón, después Kelly recibe una llamada, del chico que le agrada, así que está emocionada, ya que se da cuenta, que ella también le agrada a él, fin, Si el video te gustó, por favor déjame un like, y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas, que tengas un excelente día.